Muy bien, entonces, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Nos arrancamos con la clase de hoy, 5 de julio del 2020. Para este, en esta segunda fase, lo que vamos a trabajar es este módulo que tengo dibujado aquí en Paint. Les comentaba hace un momento que en el periodo pasado nosotros teníamos una tabla privilegios donde asignábamos el nombre del usuario y respectivamente los privilegios que tenía. Le podíamos dar el privilegio de guardar, el privilegio de editar, el privilegio de imprimir, reimprimir y el de eliminar. Entonces, de esa forma, así como lo estamos haciendo, pues sí, es funcional, pero es probable que en algún momento nosotros querramos limitar al usuario en ciertos módulos. Entonces, de esta forma, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un usuario que se llama Juan Pérez, por ejemplo. Voy a ponerle aquí Juan Pérez. Vamos a ponerle aquí. Este es el nombre de usuario, Juan Pérez, al fin, unido. Entonces, a Juan Pérez nosotros le vamos a dar acceso a clientes, un ejemplo. Entonces, yo vengo y le doy acceso a clientes. Vamos a pintarlo en rojo esto para que sea más notable. Entonces, acá nosotros le damos privilegio en clientes. Ahora, ¿qué va a poder hacer en clientes? Entonces, él va a poder únicamente guardar y va a poder, ¿qué? Va a poder imprimir. Imaginemos. Entonces, en este punto nosotros solo le habilitamos esas dos opciones. Ahora, en inventario yo no le voy a dar acceso a él. O sea, no le voy a dar acceso, no le compete. Entonces, por lo tanto, si yo no activo esta opción, tampoco voy a poder activar cualquiera de estas. No voy a poder. En facturación, imaginemos que él es de la parte de... Es un cajero. Entonces, él tiene acceso a clientes y puede únicamente guardar nuevos clientes. Y puede imprimir los datos de un cliente o un listado de clientes. Ahora, en el caso de facturación, entonces nosotros le vamos a dar acceso a facturación. Y aquí imaginemos que... Permítame. Aquí imaginemos nosotros que le vamos a dar el privilegio de guardar. Imaginemos, tenemos el privilegio de guardar. Entonces, le damos al privilegio de guardar. No puede editar, no puede eliminar, puede imprimir y puede reimprimir facturas. Para darles un ejemplo. Entonces, si tuviéramos tal vez un módulo de proveedores. Un ejemplo solamente lo voy a poner acá. No lo vamos a trabajar nosotros esta vez. Solamente para darles una idea. Si tuviéramos un formulario o un módulo de proveedores. Entonces, ocurriría lo siguiente. Déjenme que aquí voy a copiar y a pegar esto. Entonces, pensemos que le vamos a dar efectivamente acceso a proveedores. Pero, en esta parte, él va a obtener más privilegios. Solamente como ejemplo. Para que veamos de qué forma nosotros lo podríamos implementar y sacar provecho de este módulo. Entonces, déjenme que aquí vaya esto un poco más acá. Vamos a ponerlo aquí también en eliminar. Vamos a ponerlo aquí en... Perdón, ahí era en editar. Entonces, lo vamos a poner acá también en eliminar. Lo vamos a poner en... ¿Cómo se llama? En imprimir. Y también lo vamos a poner en reimprimir. Entonces, en esta parte, lo primero que voy a hacer es darle acceso. Entonces, para poder darle acceso, voy a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a habilitarle aquí la opción para que pueda acceder a proveedores. Y aquí le voy a dar más privilegios. Fíjense que aquí en este módulo le voy a decir que puede guardar. Le voy a decir un ejemplo que puede editar, que puede eliminar y que puede imprimir. Aquí fíjense que en este módulo le estoy dando acceso a todo. ¿Por qué? O sea, imaginemos que yo como propietario o gerente del negocio, tengo un usuario en el cual confío. Entonces, ahí comienzo a asignarle yo a privilegios y a darle acceso a los módulos que yo quiera y puedo especificar qué privilegios deseo que tenga dentro de ese módulo. Entonces, esa es la parte que vamos a trabajar en esta segunda fase. Vamos a tratar de hacerlo en tres semanas, porque de ahí las otras semanas ya vamos a ver la parte de implementación. Vamos a ver algo de Windows Server y cómo implementar ya nuestro sistema y otras cuestiones ahí que les había dicho que íbamos a ver. Entonces, tenemos tres semanas para poder completar esto. Ahora bien, yo voy a ir a abrir mi proyecto y vamos a tratar de reorganizar el trabajo y cómo lo vamos a hacer esta vez. Como ya tenemos una base, entonces pienso que no nos va a tomar mucho tiempo poder entender cómo es que esto va a funcionar. Entonces, yo voy a ir a abrir mi proyecto. Un segundo acá. Vamos a ir a abrir mi proyecto y vamos a crear esa tabla de accesos y privilegios, porque esa no la tenemos, solamente teníamos privilegios. Entonces, esperemos acá. Gracias. muy bien entonces acá esta parte ya la tenemos, entonces voy a cerrar esto acá vamos a cerrar este menú principal voy a cerrar el del login, creo que ya está terminado, no sé si ustedes hicieron las respectivas pruebas y verificaron si es funcional entonces voy a cerrar esto también por acá y este del login entonces bien, vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a abrir nuestra clase llamada ENV fíjense que no sé que pasa pero no le veo lo que está presentando los demás si pueden ver los demás pueden ver ahora sí ya ahora sí ya no, yo siempre lo he podido ver entiendo yo también entiendo, entiendo creo que ahora era yo el del problema muy bien, entonces ahora vamos a hacer nosotros lo siguiente fíjense que en esta parte yo deseo que aparezca el nombre de mi aplicación pues por por muchos lugares entonces para ello vamos a crear nosotros aquí arriba en la clase ENV vámonos a la clase ENV que está aquí en la carpeta clase de nuestro proyecto la clase ENV aquí vamos a nosotros espero que tal vez si no lo lográramos explicar quiero hacer un módulo para poder nosotros especificar especificar alguna configuración podría tener un módulo de configuración donde por ejemplo puede especificar si se va a usar el lector de código de barras o no al momento de facturar ¿por qué? porque de esa manera yo puedo especificar a donde voy a enviar el cursor digamos si va a utilizar el lector de código de barras entonces en ese caso voy a enviar el cursor al TXT código en cambio si esa opción está desactivada entonces yo tendría que estar enviando el cursor al nombre del producto para que el usuario lo pueda buscar ahí a través de su nombre o descripción de la misma forma podríamos crear un módulo ahí en ese mismo módulo perdón podríamos especificar en qué tamaño se va a imprimir si se va a imprimir en tamaño carta o se va a imprimir en ticket entonces ese tipo de configuración entonces la podríamos hacer también ahí mismo podríamos establecer la configuración para que el usuario pueda especificar el número de copias que quiere imprimir de la factura o que pueda también especificar si se quiere si quiere imprimir o no quiere imprimir porque un ejemplo cuando nosotros estamos implementamos un sistema y tal vez el cliente solamente quiere probarlo y todavía no ha comprado su impresora térmica o cualquier otro tipo de impresora entonces nosotros ahí simplemente accedemos a la parte de configuración eso ya dentro del sistema entonces ahí me voy a la parte de configuración y desactivo la opción de imprimir entonces de esa forma el sistema va a estar verificando esa variable y al momento de guardar entonces simplemente va a guardar no va a generar el reporte entonces todo eso lo podríamos implementar pero ya eso lleva muchísimo trabajo entonces vamos a ver cómo salimos con el tiempo para poder hacer esto entonces les decía que en esta parte en la clase nosotros vamos a tener mucha mucha información de momento solo tenemos algunas variables pero la idea es que en esta clase nosotros vamos a tener esas variables que necesitamos por ejemplo el nombre de la aplicación si quisiéramos saber tal vez aquí en la versión y cosas así entonces lo podríamos hacer acá entonces vamos a crear un public static un public static y le vamos a poner app name o sea sería app name o sea o nombre de aplicación entonces acá yo le voy a decir que va a ser igual a entre comillas entonces le vamos a dar un nombre ojo aquí me comí el string entonces string public static string app name entonces acá nosotros le vamos a poner por nombre punto de venta punto de venta hn 2.0 aquí lo voy a poner en mayúscula a mí me gusta trabajar más entonces punto de venta hn 2.0 entonces de esa forma nosotros cada vez que necesitemos imprimir en algún lugar el nombre de la aplicación entonces simplemente vamos a acceder a esta variable entonces volvamos a la parte del diseño volvamos aquí a la parte del diseño y en esta parte ahora mismo vamos a cambiar alguna configuración entonces en esta parte me voy a ir a las propiedades vámonos en el formulario principal a las propiedades y voy a cambiarle algunas propiedades entonces vamos a seleccionarlo nos vamos a desde arriba yo aquí tengo organizadas mis propiedades en orden alfabético me siento más cómodo trabajar así el auto scale mode lo vamos a desactivar ese le vamos a poner no en el auto scroll le vamos a poner true para que el usuario aún en dispositivos pequeños pueda ver todas las opciones que tiene esta interfaz luego nos vamos a ir a la propiedad vamos acá la propiedad vámonos un poco más abajo y nos vamos a ir a la propiedad start position le vamos a poner center screen y aquí nosotros en esta parte le vamos a poner en text le voy a poner guiones altos podría ser que yo acá le pusiera el nombre que le acabo de dar en la clase pero me parece que es más práctico hacerlo desde allá puesto que interactuamos más con el código entonces ahora nos vamos a aquí a la parte donde dice windows state recuerde que este formulario en el que estamos es el formulario principal entonces la propiedad form windows state nos permite poder especificar como este formulario se va a iniciar y en esta parte vamos a seleccionar la opción maximize esto es para que cuando se inicie aparezca maximizado ahora bien en esta parte vamos a hacer que nos aparezca aquí el nombre de nuestra aplicación entonces para ello vamos a darle doble clic al formulario vamos a darle doble clic y aquí le vamos a poner en el evento load le vamos a decir this punto text this punto text va a ser igual a va a ser igual a entonces como nosotros ese dato lo tenemos en una clase entonces simplemente vamos a decirle que está dentro de clases está dentro de env y la variable se llama app name y ahora aquí le puedo pasar un separador si deseo de esta forma y aquí ojo en esta parte voy a concatenar entonces aquí le voy a poner más vamos a poner esto dentro de comillas y aquí le vamos a poner menú principal menú principal y le vamos a dar puntico aquí entonces acá le voy a poner el acento a menú entonces para ello vuelvo a español y le vamos a poner así menú principal entonces ya con esto nosotros estaríamos haciendo que ojo aquí se me fue en text mayúscula y eso no me va a funcionar ya que es text solamente con la primera T mayúscula entonces ahora si nosotros iniciamos deberíamos de tener en la barra de título de nuestro proyecto el nombre que hayamos definido en la clase AMP del nombre de la aplicación y luego la opción de menú principal déjenme ver acá entonces en este punto vamos a a darle iniciar a ver qué ocurre a ver si eso ya nos está funcionando la parte de cargar los datos del usuario eso vamos a hacerlo así rápidamente también para que esto vaya tomando forma entonces acá esperemos a que esto inicie solamente solamente vamos a cargar en este momento el nombre del usuario el nombre del usuario el nombre real y tal vez el perfil eso ya lo ya vamos a ver donde podríamos nosotros crear esa variable entonces vamos un poco más hacia esperemos a que esto se compile vamos a iniciar sesión a ver si esto pues ya tiene tiene la funcionalidad que nosotros estamos esperando déjenme ver acá que no aquí está entonces el usuario es admin con A mayúscula y la clave me parece que es hola123 no recuerdo bien como no lo recuerdo entonces voy a ir a abrir el management studio para ver qué datos son los que necesito en esta parte también para retroalimentar un poco lo que ya hicimos si tal vez yo creara un nuevo usuario entonces simplemente tendría que entrar aquí a la parte de configuración cambiar esa información y ya el sistema pues volvería a caminar por eso fue que creamos ese pequeño módulo de configuración entonces acá voy a esperar a que me abra el management studio para poder para poder visualizar qué que registro fue el que guardé y cuál fue la clave entonces me parece que no era creo que me acuerdo voy a intentarlo me parece que era evautista no me acuerdo y le voy a poner la clave 12345 me parece entonces voy a intentarlo pero de todas de todas formas vamos a necesitar tener abierto ahí nuestro nuestro management studio entonces acá le vamos a poner evautista así con mayúsculas y minúsculas y vamos a intentar acceder con la clave 12345 esperemos entonces fíjese que ahora aquí arriba aquí arriba aparece el nombre que nosotros le dimos a la aplicación en la clase emp aparece punto de venta hn20 y luego aparece menú principal voy a separar un poco esto y luego quisiera que por acá mismo apareciera el nombre de usuario que está logueado entonces para ello vamos a corregir acá simplemente le voy a dar un espacio en este punto otro espacio y de esa forma pues me quede algo separado ahora aquí le quisiera concatenar el nombre de usuario que se ha logueado ¿cómo hacemos eso? para eso podríamos crear nosotros acá una variable llamada user log o usuario logueado o solamente user y ahí guardar toda esa información del usuario de hecho en esa clase es donde nosotros manejaríamos los privilegios entonces vamos a llamarle simplemente user entonces nos vamos a la clase nos vamos a clases déjenme ver que alguien esté intentando acceder nos vamos a ir a la carpeta clases vámonos a clases y vamos a agregar una nueva clase entonces para ello le damos clic derecho agregar y le vamos a llamar clase perdón vamos a seleccionar clase y a esta clase nosotros le vamos a llamar user aquí vamos a tener toda la información del usuario recuerden que acá vamos a cargar los privilegios entonces en esta parte vamos a tener bastante información relacionada con el usuario entonces dentro de esta clase yo voy a crear algunas variables voy a crear un public static string un public static string y en este punto pues le voy a poner el nombre que user sin mayúscula user y le vamos a poner punticom luego vamos a crear otro public static public static string también string ojo ahí string y le vamos a poner real name que sería el nombre real del usuario entonces aquí le vamos a poner username para poder llevar mejor organizado esto entonces username real name sería el nombre real del usuario y vamos a crear otra variable también pública también estática del tipo cadena y a esta le vamos a llamar role o role así role entonces con esto nosotros de momento ya podríamos persistir alguna información cuando el usuario loguee recuerde que en este momento lo que estoy pensando hacer es que cuando el usuario inicie sesión en el formulario principal en la parte de arriba aparezca el nombre de usuario de él y lógicamente voy a necesitar muchísima esa información para saber los privilegios que tiene para poder tal vez guardar ese dato en aquellas tablas que lo requieran por ejemplo en la parte de facturación para saber que usuario fue el que hizo la factura un ejemplo entonces ahora nos vamos al formulario de login en el formulario de login nosotros vamos a cargar esa información entonces nos vamos al formulario de login y en esta parte aquí ah no no era en este era en el otro formulario de login en este en este de acá frm login y acá en este punto al momento de darle login vamos a hacer lo siguiente aquí nosotros ya tenemos alguna información en esta parte y acá aquí abajo vamos a declarar otras variables en esta parte entonces estas son las variables que yo necesito verificar para ver si el usuario inició sesión va en esta parte acá entonces en este punto voy a aquí voy a dejar esto separado pero no tanto y en este punto entonces si estas condiciones se cumplen si estas condiciones que tenemos aquí adentro se cumplen antes de irnos al formulario principal antes de crear la instancia entonces nosotros vamos a establecer esos valores entonces para ello le digo clases clases punto username ojo aquí fíjense no es user user es la clase y la propiedad es username y aquí nosotros le vamos a pasar en este caso el username sería el mismo usuario entonces en esta parte le vamos a poner guión bajo usuario punto y con aquí aquí podría aquí tengo dos opciones ponerle infusuario ponerle esto ponerle esto pero ya no es necesario porque ese valor nosotros ya lo tenemos acá entonces ya puedo evitarme tener que escribir este código ahora vamos con el nombre de usuario real entonces para ello le vamos a decir clases punto user y aquí le vamos a poner real name en el real name aquí si voy a llamar al data row que sería info usuario info usuario abro y cierro abro y cierro aquí comillas y en esta parte nosotros le pondríamos el nombre del usuario entonces ese dato me parece que es nombre vamos a ver entonces aquí vamos a iniciar sesión para ir a verificar si que campo es el que nosotros estamos utilizando para guardar el nombre real del usuario entonces me voy a dar a bases me voy a ir a punto de venta hn me voy a ir a esta parte donde dice tables y aquí me voy a ir hasta la parte de abajo donde dice usuarios entonces esperemos acá nos vamos hasta la tabla usuarios en este punto vamos a darle clic derecho y le voy a dar diseño para ver la estructura de mi tabla y poder saber el campo o conocer el campo donde estoy guardando el nombre del usuario entonces en este punto aquí esperemos a que esto cargue entonces el nombre entonces aquí nosotros le vamos a poner nombre nombre y acá le vamos a poner punto tos abre y cierro paréntesis punto y coma ahora necesito el rol entonces para eso le digo clases punto user punto real name y en este punto nosotros le vamos a poner fíjense que este dato en realidad ya no lo vamos a necesitar tanto en esta parte o sea aquí ya no vamos aquí tal vez porque no vamos a necesitar tanto el rol porque antes porque antes de acuerdo al rol entonces nosotros podíamos especificar qué operaciones podía hacer digamos si el administrador pues podía visualizar por ejemplo los archivos los registros eliminados si recuerdan cuando creamos aquello como tipo papelera entonces en este punto nosotros ya no lo vamos a necesitar tanto porque ahora el acceso y privilegio al sistema lo vamos a hacer de esta forma pero aún así vamos a manejar el usuario dos roles vamos a manejar el usuario admin siempre el rol admin para que este pues también tenga acceso a ciertas partes del sistema que no vamos a especificar acá entonces en este punto vamos a ponerle el campo siempre es rol entonces acá vamos a ir aquí sería ya no sería real name perdón sino que sería roles entonces en este punto le vamos a decir que va a ser infusuario abro y cierro y le vamos a poner aquí rol y luego punto tostring entonces ya con eso nosotros hemos cargado la información del usuario logueado entonces ya puedo acceder a esa información dentro de el sistema entonces para ello voy a volver al formulario hola el que está hablando ahí de infusuario es el que tenemos como perfil en la base de datos este 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 rol si este me parece ah usted lo tiene como perfil entonces lo voy a cambiar aquí yo a perfil denme un segundo ahí es donde se pone si es cajero bueno yo tengo dos ejemplos uno que es cajero y otro administrador si hoy hoy vamos hoy ya no vamos a manejar el cajero hoy simplemente vamos a manejar el usuario de vamos a manejar dos dos perfiles vamos a vamos a a manejar el perfil admin y el perfil operario o usuario entonces el admin es el que va a tener acceso por ejemplo a ciertas partes que los demás usuarios no van a tener y que no vamos a poder especificar o salvo que quisiéramos porque ahora lo vamos a hacer acá entonces en este punto el usuario admin por ejemplo si podría ver los usuarios eliminados recuerden que no los eliminamos únicamente los marcamos entonces en esa parte por eso es que ahora siempre vamos a seguir manejando el usuario admin y el usuario operario o usuario si usted quiere que es el el admin es lógicamente el super usuario el usuario es aquel que va a tener algunos accesos y privilegios aquí especificados entonces en el caso del admin él va a poder visualizar un ejemplo de esto va a poder ver los registros eliminados y los va a poder eliminar definitivamente si él desea pero a través de roles vamos a hacer esa parte entonces yo en esta parte le tenía rol entonces le vamos a poner perfil entonces vamos a dejarlo ahí entonces esa interfaz que comenta va a modificar la tabla que tenemos como privilegio eso vamos a crear una nueva vamos a crear una nueva porque ahora tenemos nosotros una tabla privilegio y podríamos trabajar en la misma solamente que tenemos que agregarle unos campos nuevos porque tendríamos que ver cómo vamos a identificar cada módulo para poder cargarlos y poder compararlos con los elementos que tenemos en el formulario es decir un ejemplo si nosotros clientes con quien lo vamos a comparar un ejemplo nosotros en esta parte en el formulario principal vamos a tener aquí si me dejan ver aquí vamos a tener un botón o una opción de menú que permita llamar a cliente entonces en ese punto nosotros tenemos que especificar cómo vamos a identificar ese módulo dentro de la tabla privilegio para poder especificar que si el valor es sí entonces ese botón lo vamos a activar y si no lo vamos a desactivar y para eso pues vamos a utilizar un for each y vamos a crear objetos para poder ir recorriendo todos los objetos de nuestro formulario para poder ir viendo cuáles vamos a activar y cuáles vamos a desactivar eso solamente en la parte de menú ahora ya cuando el usuario acceda al formulario es donde vamos a consumir la tabla para poder verificar qué privilegios tiene asociados a ese módulo entonces ahí vamos a ver cómo trabajamos eso de forma simple y práctica entonces acá yo a esta parte le voy a dejar perfil entonces voy a guardar entonces acá nosotros le vamos a para ir trabajando en la misma sintonía entonces aquí estábamos en login entonces le vamos a poner perfil aquí perfil entonces aquí sería perfil y podríamos cambiar entonces el nombre de esta variable entonces para eso nos vamos a emp y en lugar perdón no es en emp es en user me voy a user y aquí en lugar de role entonces le vamos a poner profile entonces este sería el perfil del usuario o el role entonces en esta parte vamos a volver nuevamente a login nuevamente a login y aquí ya no se llama role ahora se llama profile entonces tengo estoy persistiendo tres datos del usuario el nombre de usuario lo estoy asignando a esta clase a la propiedad de username luego tenemos la clase siempre dentro de la clase user la propiedad real name y le estoy asignando ya el nombre real del usuario y luego pues acá tengo una tercera propiedad que sería la clase perdón la propiedad profile y le estoy asignando al momento de hacer login el perfil asociado al usuario que se está loggeando entonces ahora si volvemos al menú principal aquí nuevamente voy a separar le voy a poner nuevamente este separador y voy a separar dos veces y le voy a decir más y ahora le vamos a pasar clases clases más perdón no es más sino que clases punto user y aquí le vamos a pasar nosotros el real name entonces con esto lo que estoy haciendo es que ahora en el menú principal va a aparecer el nombre de la aplicación va a aparecer el nombre del módulo en este caso el menú principal y luego va a aparecer en la parte de arriba el usuario que está loggeando podríamos hacer lo mismo que hace MySQL por ejemplo que aquí lo que hace es que a los usuarios les antepone siempre un arroba entonces va a decir arroba evautista arroba carlos interiano arroba lily ochoa arroba monroy arroba marlon arroba underling entonces podríamos hacer eso pero eso es que meramente estático o ficticio porque en realidad nosotros al nombre del usuario no le hemos puesto un arroba esto simplemente es como lo muestra en ese sentido entonces acá lo voy a dejar así veamos a ver si ahora nos funciona entonces le vamos a dar clic en iniciar y vamos a ver si ahora ya nos carga el app name que sería el nombre de la aplicación y nos carga el real name que sería el nombre real del usuario que se acaba de loggear esperemos a ver esperemos esto aquí está se me actualizó este windows 10 y ya de nuevo siento algo lento esto pero con algo de paciencia siempre trabajo muy bien entonces el usuario recuerden que es ebautista y la clave en mi caso es 12345 le damos login y ahora fíjese que ojo acá fíjese que dato me aparece aquí me aparece punto de venta hn20 me aparece menú principal y me aparece edwin javier bautista reyes no es el dato que quiero lo que yo quiero en este caso sería el nombre de usuario entonces aquí le puse real name entonces no sería real name sino que sería punto username entonces veamos volvemos a darle iniciar y veamos ahora si nos cargó el nombre de usuario asociado a la persona que inició sesión entonces volvemos le ponemos ebautista y 12345 y ese ebautista es lo que yo quiero que aparezca en la parte superior entonces aquí está entonces con esto ya estamos prácticamente listos para comenzar a trabajar y poder examinar nuevamente como es que ahora vamos a trabajar nosotros con nuestra clase y como podemos optimizar algunas cosillas entonces voy a cerrar esta parte voy a cerrarla y voy a cerrar de momento la clase user voy a cerrar la clase perdón el formulario login el formulario login y me voy a quedar solamente con el menú principal de esta forma ahora vamos a agregar en esta parte o vamos a ir a examinar en este momento la clase atom lea meba usted puede llamarle de cualquier forma entonces acá fíjense que aparece está más organizada de como nosotros lo habíamos hecho en el periodo anterior esta clase pues la podemos nosotros implementar en cualquiera de nuestros proyectos y de esa forma pues rápidamente comenzar a trabajar aunque lo ideal lo ideal sería que nosotros trabajemos lo más que podamos en esta clase y una vez que ya la tengamos definida creemos un archivo DLL de esta clase entonces de esa forma nosotros al momento de trabajar simplemente tendríamos que agregarla como referencia aquí aparece referencia entonces yo le doy clic derecho le doy agregar referencia busco el DLL y ya de esa manera pues puedo trabajar de forma mucho más práctica sin necesidad de tenerla cargada como ahora lo tenemos nosotros entonces bien fíjense que ahora antes nosotros habíamos hecho lo siguiente en esta parte si me voy al notepad nosotros antes si recuerda teníamos un como se llama teníamos un método llamado DBM Tasker porque era multitareas entonces con este nosotros guardábamos con este guardábamos lo utilizábamos para guardar guardar actualizar e imprimir actualizar 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 y también lo utilizamos para imprimir y luego teníamos otro método que se llamaba find or fail que este lo utilizábamos únicamente para consultar entonces de esa forma nosotros teníamos ya las cuatro tareas básicas de nuestra relacionadas con los datos de nuestra base de datos en esos dos métodos pero por cuestión de orden es mejor que nosotros separemos entonces vamos a ver como los separamos hoy ahora el método que se llamaba find or fail ahora le llamé solamente find hace lo mismo solamente que ahora tiene cierta funcionalidad porque en función de los datos que yo le pase entonces así va a poder armar esto entonces aquí vamos a refactorizar un poquito vamos a refactorizar un poquito en realidad en esta parte todo este if que tenemos acá no altera el funcionamiento del try o sea el resultado es el mismo podríamos decir en ese sentido que esto es funcional pero por cuestión de orden en algún momento comentábamos con Carlos que lo ideal de este de este bloque es que esté fuera del try entonces eso vamos a hacer fíjense desde el if desde el if desde acá donde tenemos este if hasta esta llave de cierre que está antes del comando entonces le vamos a dar control x para cortarla y la vamos a pasar arriba de el del try entonces aquí ya esto va a quedar más delgado ya el bloque try entonces voy a dejarlo acá y arriba del try entonces aquí voy a darle enter nuevamente y voy a pegar entonces ya me queda de esta forma entonces que es lo que estoy haciendo en este punto revisando si el usuario me mandó alguna condición y si me mandó tal vez algún campo para poderlo ordenar entonces en ese caso si solamente si esta condición se cumple eso indicaría que el usuario no mandó condición ni mandó criterio de ordenación entonces en ese caso simplemente ejecuto creo el query haciendo un select file front table ahora es probable que el usuario me haya enviado una condición pero no me haya enviado un criterio de ordenación entonces en esa parte yo voy a decirle select files front table y ahora ya no le vamos a pasar el where directamente allá sino que únicamente nosotros le vamos a pasar la condición el where se va a encargar de hacerlo el método find ahora es probable que ocurra la inversa que no me haya enviado una condición y que me haya enviado un criterio de ordenación entonces en ese caso nosotros vamos a hacer el select file front table no le pase condición recuerde que es lo que estoy evaluando acá entonces simplemente le paso el order by luego es probable que me haya pasado una condición y me haya pasado también un criterio de ordenación entonces en esa parte yo le digo select files front table where le paso la condición y le paso el order by no le vamos a pasar el order by directamente sino que le vamos a pasar simplemente los campos y como quiero ordenar si quiero ordenar ascendente o descendentemente entonces acá tenemos el bloque try que es el encargado de ejecutar esa consulta y traernos el resultado para almacenarlo en un data table que es lo que retorna finalmente este método ese es el método find que significa un ejemplo que si nosotros vamos a adquiremos en este momento los datos de un cliente entonces yo simplemente necesitaría un data table data table record set o le voy a poner imaginemos que queremos los clientes entonces le voy a poner clientes punto y coma entonces si yo quisiera los datos de todos los clientes simplemente tendría que ponerle clientes va a ser igual a la instancia le voy a llamar a punto find le paso aquí el nombre de la tabla que sería clientes y le paso aquí todos los campos entonces para eso le paso asterisco ahora que pasaría si nosotros quisiéramos que nos traiga los datos de un cliente específico hago lo mismo ya para un cliente específico entonces le pasaría clientes va a ser igual a a punto find find a punto find abro y cierro entonces acá siempre le paso el nombre de la tabla si quisiera todos los campos le paso asterisco y antes nosotros le pasábamos where pero ahora ya no le voy a pasar where ahora simplemente le voy a decir el campo que yo quiero que yo quiero utilizar como condición y generalmente utilizamos el id cliente y aquí le vamos a decir igual y entre comillas simple comillas simple doble doble más más entonces le vamos a pasar la variable id cliente entonces de esa forma ya esto me queda un código más expresivo antes nosotros le poníamos aquí where y todo lo demás lo que estoy tratando de hacer es evitar tener que escribir código sql desde los formularios eso es lo que estamos pensando como objetivo entonces ahora si yo quisiera tal vez que me ordene algo digamos que quiero que los clientes me los ordene de forma alfabética tomando en cuenta el nombre entonces le diría a.find abro cierro entre comillas le pasaría el nombre de la tabla clientes luego le pasaría aquí si quiero todos los campos y en el caso de que no quiera todos los campos los puedo especificar eso es una es algo que podemos hacer y aquí no le voy a decir order by sino que le voy a decir nombre aquí un ejemplo nombre entonces en ese en ese caso nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ya en este punto verificando que no tengo que pasarle el order by sino que automáticamente nos lo va a pasar el como se llama automáticamente lo va a poner el método en el caso de que quisiera una condición entonces podría hacer un ejemplo imaginemos que yo quiero ando buscando tal vez los datos por nombre entonces en este caso yo le pasaría ya no le pasaría el id cliente sino que le pasaría nombre y en lugar del igual le pondría like y aquí le pondría simplemente esto aquí si quisiera entonces acá le vamos por aquí creo que cierra entonces le vamos a poner aquí nuevamente este operador y aquí le paso nombre entonces este método ya recibe el nombre de la tabla recibe los campos recibe en este caso no sería id cliente sino que sería nombre o buscar que sería el valor que andamos buscando entonces de esa forma nosotros hemos optimizado nuestra clase para no tener que escribir código SQL desde los formularios el código SQL lo vamos a tener únicamente o lo va a armar únicamente cada uno de los métodos que nosotros tengamos dentro de la clase A entonces ese hola en el caso de que querramos llamar a ese método find y querramos hacer un order pipe pero sin condición entonces tendríamos que mandar el tercer campo con un stream vacío ¿verdad? en ese caso en ese caso tendríamos que hacer veamos que tendríamos que hacer en ese punto en ese punto nosotros acá fíjese que lo que estoy diciendo ah si tendríamos que enviarlo vacío tiene razón Carlos aquí por ejemplo para lo que me dice Carlos es que la parte el parámetro de ordenación es el último aunque es opcional pero si nosotros lo pasamos como tercer parámetro entonces en lugar de tomarlo como ordenación lo va a tomar como una condición entonces lo que me dice Carlos en esa parte la observación que él me hace o la consulta es si nosotros tendríamos que enviar el tercer parámetro vacío es decir clientes va a ser igual a a.find abro cierro entre comillas le ponemos clientes esto es obligatorio este también campo es requerido este siempre va a ir ahora imaginemos que no queremos nosotros no queremos no vamos a pasar una condición pero si vamos a pasar un criterio de ordenación entonces el tercer parámetro lo pasaríamos vacío y luego aquí le pasaría el nombre del campo por el cual quiero ordenar en ese caso fíjese que este se fue vacío ¿por qué? porque si yo no lo paso entonces nombre lo va a tomar como condición y lógicamente me va a dar un error porque esto está incompleto entonces en ese punto nosotros tendríamos que pasar esto así entonces aquí yo le estoy diciendo que me traiga clientes que me traiga todos los campos no quiero condición o no voy a especificar ninguna condición y quiero que me los ordene por nombre así tendría que ser Carlos y gracias aquí me parece que les había mencionado en este punto no recuerdo donde no estoy seguro que les había especificado que no era necesario pasarlo entonces si tenemos que pasarlo vacío ya que si no vamos a tener un error ya que si nosotros no lo pasamos este va a ser tomado como tercer parámetro y el de ordenación es nuestro cuarto parámetro entonces ahora ya ese sería nuestro método find ahora vámonos un poco más hacia abajo y vámonos al método save este método es el que va a ser únicamente la tarea de guardar en esta parte fíjese que este método también es diferente a como nosotros lo habíamos hecho ya que antes nosotros acá en esta parte especificábamos un tercería un cuarto parámetro opcional llamado mensaje entonces cuando nosotros queríamos que el usuario visualizara algún mensaje en pantalla nosotros lo enviábamos directamente desde este método pero ahora ya no lo vamos a hacer directamente dentro de este método sino que lo vamos a hacer desde el formulario siempre que nosotros lo necesitemos entonces en esta parte por la forma en que está declarado el método retorna un entero y aquí nosotros tenemos los parámetros que recibe recibe el nombre de la tabla recibe la lista de campos y recibe la lista de valores que nosotros queremos insertar en la tabla entonces fíjese que en esta parte hay una variable llamada RA ese RA es lo que nosotros conocemos como rows affected rows affected no sé si va así con doble F affected déjeme consultarlo a ver tengo mis dudas ahí rows affected vamos a ver porque ese ese mensaje a veces nosotros lo vemos entonces si es doble F entonces en este punto lo que nosotros estamos haciendo es que con esta variable yo voy a retornar el número de filas afectadas generalmente o sea que implica que si se logró guardar un registro entonces me va a decir una fila afectada si no se logra guardar entonces este valor va a persistir en cero entonces ahora aquí vamos a hacer nosotros lo mismo este query que tenemos acá no altera es funcional pero lo vamos a sacar de este punto lo vamos a sacar del try y lo vamos a ubicar fuera abajo de la variable rows affected entonces nos queda de esta forma ahora ya el código perdón este método nos queda más delgado y recuerden que al momento de guardar fíjese aquí que es lo que estoy haciendo antes nosotros nosotros hacíamos simplemente esto con punto execute non query ahora vamos a hacerle un pequeño cambio y le vamos a decir ra igual a con punto execute non query que significa que este al ejecutarse esto devuelve un entero ese entero es el número de filas afectadas y ese valor yo lo estoy mostrando lo estoy tomando en esta variable y es el que retorno al final del método entonces al final este método me va a retornar cero cuando la fila afectada pues no se logre guardar el registro en la base de datos me va a devolver cero en cambio cuando nosotros insertemos el registro en la base de datos entonces este valor aquí me va a decir ra perdón me va a decir 1 ese sería el método save ahora vámonos con el método update en el método update nuevamente tengo la misma declaración tengo un public int update este ra recuerde que es la variable rows affected que es lo que me va a devolver el número de filas actualizadas técnicamente entonces en este punto voy a sacar este if igual el if desde acá hasta esta llave de cierre que está aquí antes del con lo voy a cortar y lo voy a ubicar aquí arriba entonces estamos refactorizando un poco y es por cuestión de que de ser un poco más ordenados que esa siempre debe ser nuestra finalidad para que cuando otro desarrollador o otro integrante del equipo de trabajo nos vea o vea nuestro código entonces tome una buena impresión nuestra entonces acá ya tenemos rows affected y hace lo mismo que es lo que devuelve devuelve el número de filas que se actualizaron entonces en función de ese dato yo puedo verificar si la operación se realizó con éxito o no entonces ahora volvemos a esta parte volvemos aquí y tenemos el bloque try el bloque catch y el bloque finally y al final retornamos la variable rows affected ¿alguien habló por ahí? le he enseñado si me da chance de copiar el if que tiene arriba está bien está bien aquí está entonces el if que teníamos dentro del try lo cortamos si lo pasamos hacia arriba insisto como yo tenía la clase es funcional pero estamos tratando de ordenar lo más que podamos es decir allá me funcionaba pero quiero separar un poco la lógica y en este caso pues esto lógicamente nunca me va a dar un error esto nunca me va a dar un error ok entonces el bloque try lo que hace es un manejador que es lo que es es un manejador de excepciones entonces en ese punto nosotros acá declaramos simplemente trabajamos con la consulta que queremos ejecutar y dentro del try es donde se va a ejecutar de modo que si esto tiene un error aquí es donde va donde se va a catchar entonces en esta parte nosotros lo hemos movido ahora bien vamos un poco hacia abajo este método recuerden que me va a devolver siempre al final del método la cantidad de registros que se actualizaron o la cantidad de filas que se afectaron ahora tenemos el método destroy en el método destroy pues cuando hablamos de integridad referencial se dice que en ningún momento nosotros debemos de eliminar los registros de una tabla eso es lo que aprendemos pero ya en la marcha ya en la práctica o sea ya cuando trabajamos nos damos cuenta que a veces es necesario entonces este método el método destroy va a ser llamado únicamente o va a poder ser invocado únicamente cuando el usuario que haya se haya logueado sea un administrador entonces ¿qué es lo que hace el destroy? el método destroy lo que hace es que elimina definitivamente registros de nuestra base de datos recuerden que nosotros lo que vamos a hacer en la parte para eliminar es simplemente marcarlos como eliminados entonces si nosotros queremos eliminar un registro definitivamente implica que ya no voy a poder acceder a esa información entonces este método es el que se encarga de entonces tengo un método llamado destroy también me va a devolver un entero que sería el número de filas que se eliminaron recibe como parámetro el nombre de la tabla y recibe una condición la condición es opcional entonces acá nuevamente este if que tenemos acá debajo del try hasta aquí hasta esta llave de cierre que está antes del com la voy a cortar y la voy a mover acá entonces le doy control v entonces acá en esta parte ya tenemos nosotros el método destroy al final insisto lo que este método nos va a devolver es la cantidad de filas que se eliminaron ahora nos vamos hacia abajo y tengo un método llamado joint tables este método lo que hace es que me va a unir los datos de dos o más tablas y en esta parte pues la idea es hacerlo de forma bastante simple si les muestro acá un proyecto donde lo implementé entonces déjenme ver acá esta parte les voy a mostrar ya como quedaría cuando nosotros lo llamemos déjenme un segundo me voy a ir a equipo y me parece que lo tengo en esta parte que dice solamente punto de venta hn entonces voy a abrir el proyecto este está creado con visual studio 2012 pero creo que igual pues abre entonces déjenme un segundo acá que eso cargue para mostrarles como sería ahora al momento de combinar tablas sin tener que hacerlo de una forma más simple déjenme aquí que esto que cargue entonces acá me voy a ir al explorador de soluciones me voy a ir a este punto creo que en formulario si en algún punto por acá déjenme ver no recuerdo dónde fue que lo llamé en el login en el login no recuerdo no no me acuerdo en realidad dónde fue que llamé a ese método déjenme ver acá si recuerdo dónde en esta parte voy a entrar a no tampoco no recuerdo dónde fue que lo puse me he cargado ese proyecto si viene a mi mente entonces se lo voy a mostrar porque ahora nosotros simplemente vamos a pasar la lista de campos y las condiciones las vamos a pasar de forma más práctica entonces fíjese que acá el método primero verifica si recibe una condición o no una condición y además revisa si trae un criterio de ordenación entonces en ese caso simplemente vamos a hacer un query y select values ahora luego acá tenemos nosotros en esta parte que si hay alguna condición entonces si hay alguna condición entonces se la vamos a pasar acá y esto esto va a ser cuando haya condición pero no haya un criterio de ordenación luego es probable que me pasen una condición y también me pasen un criterio de ordenación entonces en esta parte yo armo de esta forma la consulta luego es probable que me pasen una condición esto aquí me parece que es lo mismo ah no aquí estoy diciéndole que es probable que no me pasen una condición pero que me pasen un criterio de ordenación entonces en este punto lo que hacemos es que combinamos las tablas y en lugar nosotros de hacer el select inner join y todo eso simplemente haríamos lo siguiente le voy a dar un ejemplo imaginemos que nosotros queremos los datos de facturación un ejemplo entonces yo voy a crear un data table llamado factura facturas quiero traer los datos de facturación facturas entonces en este punto nosotros vamos a hacer lo siguiente entonces sería facturas aquí lo voy a poner igual a data table igual a new data table para que el ejemplo quede más apegado a la realidad entonces en este punto yo le diría facturas va a ser igual a lo siguiente entonces en este punto lo que quiero es combinar datos de facturas con clientes y también con productos entonces para mí la tabla factura va a ser la tabla a la tabla cliente va a ser la tabla b y la tabla productos pues va a ser la tabla c entonces aquí simplemente le pondría a punto y le pongo el número de factura perdón el campo que sería imaginemos que sea número de factura número de factura luego le voy a pasar la fecha luego en esta parte le voy a pasar ya el dato del cliente entonces ahí le pongo b punto cliente un ejemplo b cliente b nombre sería porque así lo tengo en la parte de los datos de cliente entonces ahora aquí le vamos a poner más space uno más space uno porque voy a concatenar recuerde que yo tengo los datos acá separados en la tabla cliente nombre y apellidos entonces acá le ponemos apellidos apellidos y le vamos a decir que sea as cliente luego le vamos a pasar los datos de la tabla entonces en esta parte tenemos número de factura tenemos fecha estos vienen de la tabla factura luego aquí tenemos esto sería los campos entonces acá tenemos nombre que sería el nombre del cliente le concatenamos un espacio luego le pasamos apellidos y eso lo vamos a concatenar como cliente para que esto me quede más ordenado aquí le voy a poner files o campos esto sería la lista de campos luego de apellidos cliente entonces voy a a comenzar a sacar los datos del detalle de factura entonces imaginemos que esa sería la tabla C y voy a necesitar incluso una tabla D entonces acá le vamos a poner en la tabla C yo tengo que es el detalle de factura tengo el código del producto entonces le vamos a poner coproducto pero el nombre del producto lo tengo en la tabla productos entonces acá le voy a poner de punto descripción o nombre producto aquí le vamos a poner nombre producto como ejemplo nombre producto nombre producto luego le vamos a pasar aquí sería el total que la cantidad que la tenemos en detalle que sería C y le ponemos cantidad luego le tenemos el precio unitario entonces le pongo precio unit y luego en esta parte le vamos a decir que después de precio unit entonces le vamos a decir C punto total así esto sería la combinación ahora luego en esta parte le tendría que decir acá from sería facturas facturas a inner join inner join sería la tabla sería inner join clientes y le vamos a llamar B y aquí le vamos a decir on entonces acá sería A punto y de cliente sea igual a clientes a B perdón a B punto y de cliente luego inner join sería la tabla C que sería detalle factura entonces sería detalle factura detalle factura solamente como ejemplo y aquí le vamos a decir C y le vamos a decir on entonces nuevamente A punto en este punto sería A punto cod producto perdón no factura que es el campo que está en común entre la tabla A y la tabla C y les vamos a decir que va a ser igual a C punto no factura recuerde que estos campos en la tabla cabecera factura tengo el número de factura y también en la tabla detalle tengo el número de factura ahora le pongo inner join inner join sería la última tabla que sería productos y aquí vamos a ponerle un on y ahí le paso el criterio de ordenación el criterio de unión entonces de esa forma me quedaría más ordenado mi código y de esa forma entonces ya podría utilizar el método joint tables en esta parte en esta parte tenemos el método aquí voy a quitarle este mensaje box query no lo necesito en el momento podemos eliminarlo y este método lo que va a hacer es que nos va a devolver la unión de dos o más tablas siempre que nosotros escribamos la lista de campos pues en el orden y en la forma correcta entonces acá esos son los cinco métodos con los cuales nosotros vamos a trabajar en esta parte ahora vamos a meterle mano a la parte de clientes nosotros acá solamente vamos a trabajar con tres módulos para poder darle funcionalidad a esto vamos a trabajar con clientes voy a cortar la parte de proveedores solo vamos a hacer el módulo de facturación entonces en esta parte vamos a trabajar con clientes inventario y facturación solamente para poder tener un par de módulos o un grupo de módulos con los cuales pues nosotros podamos tomar una idea como trabajar ya de esta forma más ordenada y como crear este pequeño módulo de acceso y privilegios entonces vamos a arrancarnos con la tabla de clientes entonces para ello nos vamos a soluciones nos vamos aquí a formularios le vamos a dar agregar le vamos a dar en esta parte podríamos agregar una nueva carpeta para ordenarlo pero le vamos a dejar aquí en formulario y le vamos a poner aquí clientes frm clientes perdón por el prefijo frm clientes entonces en este formulario nosotros vamos a mostrar la información de los clientes entonces en los clientes ya más o menos bueno en la tabla vamos a seguirlo utilizando de la misma forma eso no va a cambiar voy a cambiar algunas propiedades en este formulario se va a llamar autoescale mode none y acá le vamos a poner control box le voy a poner false luego me voy a ir a auto scroll aquí me había olvidado activarla le vamos a poner en true luego de eso nos vamos a ir a la parte de el form border style le voy a poner fixed dialog no le voy a cambiar el back color lo voy a dejar así ahora me voy a ir a start position le vamos a dar center screen y aquí en la parte text simplemente le voy a poner tres guiones altos tres guiones altos entonces ahora ya es casi en esta parte voy a ir haciendo algunas cosillas como por ejemplo cargar aquí el nombre de la aplicación el módulo en el que estamos y luego vamos a especificar acá en esta parte también el ¿cómo se llama? en esta parte vamos a especificar el nombre de usuario logueado entonces acá le voy a dar doble clic sobre el formulario y le vamos a decir this.text this.text va a ser igual a clases .em .appname luego esto le vamos a concatenar le vamos a concatenar aquí más aquí le voy a dar un espacio otro espacio voy a poner este separador luego aquí le vamos a poner sería clientes aquí le vamos a poner clientes clientes le voy a separar otra vez otra vez dos veces y aquí le vamos a poner más clases ahora ya no voy con em ahora voy con user user.username entonces aquí de esa forma ya ese formulario en la parte de arriba va a tener el nombre de la aplicación que nosotros definimos en la clase em en la propiedad app name aquí le estoy diciendo en qué módulo estoy aquí le podría poner gestión de clientes podría ser gestión de clientes o módulo de clientes gestión de clientes y luego aquí le pondríamos esta parte voy a separarle también aquí dos veces para que esto me quede algo separado entonces me diría punto de venta hn gestión de clientes y luego aquí me va a pasar el nombre de usuario logueado ahora con lo demás pues ya nosotros tenemos una idea de cómo lo vamos a trabajar puesto que al menos en la lógica el funcionamiento pues va a venir siendo el mismo entonces vamos a tratar de diseñarlo así rápidamente en este formulario vamos a agregar en la parte de abajo aparece una opción que dice menús y barras de herramientas en menús y barras de herramientas hay una opción que dice tool strip entonces ese tool strip yo lo voy a arrastrar y lo voy a poner en mi formulario entonces me queda acá ahora además además de después de haberlo insertado voy a cambiar la propiedad auto size ¿por qué? porque en este momento si usted se da cuenta yo no puedo cambiar el tamaño de este tool bar yo le llamo tool bar es una barra de herramientas aquí ellos lo llaman tool strip entonces para que este elemento yo pueda manipularlo tengo que cambiar algunas propiedades entonces le voy a cambiar la propiedad name primero entonces como es un tool bar o un tool strip entonces le voy a poner tst ese para mi es un tool strip es el prefijo y aquí le vamos a poner que este sería tst menú o opciones así le vamos a poner tst y aquí le vamos a poner opciones entonces aquí indica que en este yo voy a poner las opciones que el usuario va a poder acceder siempre y cuando los privilegios le permitan hacer eso entonces ahora le voy a cambiar la propiedad auto size y le voy a poner false entonces ahora quisiera hacerlo más grande lo puedo hacer manualmente pero yo prefiero hacerlo desde la propiedad size en la propiedad size aparece un height y tiene 25 entonces yo le voy a poner en esta parte le voy a poner de ¿cuánto? le vamos a poner de 32 de 32 entonces me queda de esta forma ahora después de esto yo voy a ir a traer unos iconos que ya tengo voy a ver si se los comparto ahí con ustedes déjenme ver acá me parece que tengo algunos ahí también ya uno con tiempo puede buscar los iconos pues que a uno le llamen la atención entonces aquí miren se me actualizó esto voy a entrar a punto de venta hn me voy a ir a iconos y acá pues ya tengo algunos iconos me parece que ya tengo el de guardar ah no si ya nosotros también los tenemos tenemos el de editar solamente creo que nos faltaría el de eliminar entonces como ya lo tenemos ya no nos preocupamos entonces en esta parte le vamos a insertar un nuevo botón entonces aquí le damos button y a ese botón yo le voy a cambiar algunas propiedades entonces acá lo primero que voy a cambiarle es la propiedad auto size ¿por qué? porque este botón en este momento tampoco lo puedo hacer más grande en cambio si yo le paso la propiedad auto size a false entonces esto ya se va a poder visualizar más grande y ahora me voy aquí a la propiedad size y en el width le voy a poner en el width le voy a poner un 80 así entonces me queda de esta forma ahora lo que voy a hacer ahora precisamente es ir a traer el icono de nuevo ese voy a ver si lo tenemos vamos a ver acá porque ese si me parece que no lo tenemos todavía entonces me voy a ir aquí a equipo me voy a ir al disco local C voy a ir aquí a punto de venta HN me voy a ir a icons y aquí tenemos el de guardar tenemos el de editar nos falta el de eliminar nos falta el de y el de ¿cuál nos falta? vamos a buscarlo así rápidamente entonces acá voy a entrar a la carpeta perdón al sitio flat icon y voy a buscar un icono para nuevo si usted ya tiene algunos por ahí que tal vez ha descargado entonces los puede utilizar yo formatee mi máquina y pues no creé mucha copia de eso entonces acá voy a buscar el de Neo podría ponerle New File o New Icon pero voy a dejarlo así en New a ver que opciones encuentro para poderlo descargar y poderlo aplicar rápidamente entonces déjenme ver acá los iconos que ando aplicando ahorita los estoy utilizando de 24 pixeles en el periodo anterior utilizamos bueno yo utilicé iconos un poco más grandes y les puse de 32 pero ahora lo voy a dejar como de 24 pixeles ese es el tamaño de iconos que estoy utilizando me parece que de 32 queda pues bastante grande y no me gusta mucho entonces acá en esta parte vamos a ver cual podríamos utilizar voy a quedarme con este le voy a dar un clic acá o vamos a ver si encuentro algo otro bueno por cuestiones de tiempo voy a elegir ese que les mencioné ya usted con tiempo pues busca un icono que le guste más y se queda con él entonces yo voy a quedarme con este le voy a dar un clic y aquí le voy a cambiar el color entonces le voy a decir edit icon me dice que tengo que loguearme para cambiar el color entonces aquí usted rápidamente puede crear una cuenta y puede cambiar el icono para que el color de los iconos pues para que sea uniforme entonces vamos a iniciar sesión con estos datos entonces déjenme ver aquí vamos a ponerle la dirección de correo vamos a ponerle la clave y en esta parte me dice que esté cacha vamos a darle un clic espero a que se verifique y luego pues voy a poder iniciar sesión entonces ahora le damos sign y esperemos a que me cargue la idea es cambiarle el icono perdón el color al icono entonces déjenme acá que termine de iniciar sesión voy a buscarlo de nueva cuenta era este entonces lo selecciono le doy un clic en esta parte le voy a decir acá un edit icon y le voy a cambiar el color ando utilizando este color entonces ahora le doy download y aquí selecciono el tamaño lo que les mencionaba 24 pixeles de 16 si usted desea entonces acá yo estoy acostumbrando en este momento a ponerle el número de pixeles que tiene el icono porque también hay momentos en que uso de de 16 entonces acá le voy a poner new file coma perdón guión 24 pixeles entonces ahora ese icono lo voy a copiar lo voy a pegar y me lo voy a llevar lo vamos a dar aquí copiar y me lo voy a llevar a la carpeta iconos entonces en esta parte nos vamos a iconos le damos clic derecho y le damos pegar entonces acá yo deseo que tenga el icono entonces para ello le doy clic derecho establecer imagen le damos aquí siempre en recurso local le damos importar la razón por la que le damos recurso local no sé si les comenté que alguna vez utilizaba yo recurso de proyecto pero llegó un momento donde ya ese archivo había crecido mucho y me dio mucho problema entonces por esa razón yo utilizo no sé en versiones nuevas yo le estoy hablando como la versión 2010 de visual studio entonces me voy a equipo me voy a ir al disco local C en esta parte me voy a ir a punto de venta HN20 me voy a ir a iconos y aquí tengo me parece el de new file vamos a ver donde está new file 24 píxeles lo selecciono me queda así probablemente lo podría dejar así si quisiera pero también lo puedo hacer un poco más grande como sería para hacerlo un poco más grande hay una propiedad que se llama al seleccionar aquí está el botón al seleccionarlo hay una propiedad que se llama déjenme verla ah no aquí no solamente en el botón normal es que permite la opción ah no aquí está image scaling entonces aquí dice size to fit eso significa que automáticamente lo va a ajustar para que se visualice bien entonces en el caso de que usted no quiera y quiera que se visualice normal entonces le pone aquí 24 píxeles entonces ahora quisiera que aquí a la par del botón aparezca el texto con lo de los iconos pues probablemente podría dejarlo yo solo el icono pero al usuario se le complica entonces entre más amigable y más clara sea nuestra aplicación pues mejor entonces aquí le vamos a poner nuevo y le damos enter pero fíjese que en esta parte no sé si está conmigo que aparece yo ya le puse el texto nuevo pero en el botón solamente está la imagen esto es por en la parte de arriba hay una propiedad que se llama display style y en display style usted puede seleccionar si solamente quiere la imagen si quiere solamente el texto si quiere imagen y texto entonces aquí aparecen las opciones fíjense que opciones nos da none indica que no nos muestra ni imagen ni texto texto indicaría que solamente nos va a mostrar el texto image pues sería lógicamente solo la imagen y en este caso yo quiero que me muestre imagen y texto entonces le damos clic en imagen y texto entonces ya me queda de esta forma y ahora puedo cambiar la propia font en este punto puedo cambiar la propia font y le voy a poner un areal aquí semi comprimida negrita y le vamos a dar en tamaño 10 entonces ya me queda de esta forma así nuevo ahora me parece que voy a volver a entrar a este punto aquí vamos a voy a cerrar esto y me parece que al cambiarle color a esto vi el color a mi me gusta mucho este color entonces voy a intentar ponerle este color en la propiedad for the color no se si me vaya a funcionar entonces acá me voy a for the color y le doy control v y le doy enter entonces toma un color pero totalmente diferente al que yo me traje entonces ojo acá tal vez puede ser por la cantidad de elementos que se agregaron hola ahí solo funciona con RGB solo RGB y aquí veamos si si me parece que yo tal vez alguna vez probé y aquí pues déjenme ver entonces aquí le vamos a poner colores RGB le damos a dar enter vamos a ir a colores código de colores y vamos a buscar o sea no me gusta así como el que el color este sería el RGB a este 201 47 14 entonces acá déjenme buscar cual más o menos es el que ando buscando vamos a ver lo voy a dejar acá entonces sería 44 44 44 entonces en este punto me voy a ponerle aquí 44 punto y coma 44 punto y coma nuevamente punto y coma y 44 le damos enter entonces ya queda de esta forma me parece que lo puedo poner un poco más claro si quisiera entonces vamos a ponerle acá vamos a ver un poco más hacia acá por aquí va más café entonces busco así como un gris entonces este es 72 71 71 veamos 72 72 71 y 71 entonces le damos enter y lo voy a dejar ahí entonces ahora le voy a poner un separador y ahora pues este botoncito que vemos acá lo voy a copiar y lo voy a pegar entonces le doy control C me voy aquí nuevamente a la barra le doy control V y aquí a este elemento este que dice nuevo entonces ahora le voy a poner el icono de guardar entonces para ello me voy a darle clic derecho sobre la imagen le doy establecer imagen le damos importar y voy a ir a ver si tengo alguno de guardar de 24 píxeles entonces aquí está save 24 píxeles entonces le damos y ya me queda de esta forma entonces ya tengo el de guardar ahora nuevamente otro separador nuevamente control V y ahora vamos con el de con el de como se llama con el de editar entonces para ello nuevamente le doy en image le damos buscar nos vamos hasta este punto y vamos a buscar el edit icon de 24 píxeles le damos guardar y ya me queda de esta forma nuevamente otra vez le damos separador vuelvo a pegar y esta vez vamos con el de eliminar entonces acá en la propiedad text le vamos a poner eliminar eliminar y le voy a cambiar el icono ese no lo tengo entonces acá le vamos a buscar en flat icon voy a buscar delete file a ver cual me aparece delete file entonces acá le vamos a dar enter hasta que encontremos nuestro icono delete file esperemos a ver esperemos a ver esperemos a ver acá vamos a ver podría ser una papelera podría ser una papelera en este caso no sirve una papelera porque recordemos que no eliminamos los archivos pasan a la papelera entonces voy a quedarme con esta déjenme ver ese es de paga voy a cerrar esto de aquí voy a ver si encuentro alguna que me guste más entonces me voy a darle click en next page y acá vamos a ver eh cual nos da pero como quedar con esta de acá entonces le doy un click y le voy a cambiar nuevamente el color para que sea uniforme entonces nos vamos a esta parte creo que era no recuerdo si era este el color este entonces le damos download y siempre de 24 píxeles para que sea uniforme el diseño entonces nos vamos le damos aquí en mostrar carpeta mostrar en carpeta y le vamos a poner trash guión 24 píxeles 24 píxeles entonces acá lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro que a nuestro proyecto a la carpeta iconos le damos clic derecho pegar y nuevamente vamos a cambiar el icono entonces le damos clic derecho establecer imagen le damos recurso local importar y vamos a buscar el trash de 24 píxeles entonces le damos abrir y ya nos queda de esta forma nuevamente le voy a dar separador y vamos a volver a pegar a ojo ahí le doy control c le damos control v y ahora voy con cancelar entonces para cancelar para cancelar cancelar le vamos a poner el icono también de cancelar ese ya lo tenemos entonces le damos importar y vamos a buscar el icono de cancel 24 píxeles le damos abrir le damos acá y aquí fíjense que como el icono es un tanto grande no se me ve bien aquí cancelar ya que se ve un poco cortado entonces voy a ver acá le voy a cambiar le voy a a subir un poquito a la propiedad width para que me lo muestre correctamente y sea uniforme entonces en el width tiene 80 le voy a poner 85 y ya de esa manera pues me muestra bien el icono y el texto y por último vamos a ponerle otro separador y nuevamente voy a volver a pegar y ahora el de logout o salir entonces a este le vamos a poner salir y le voy a cambiar la propiedad el image sería image lo vamos a seleccionar le damos importar y me parece que ya tenemos un icono que se llama logout aquí está logout 24 píxeles le damos abrir y ya de esa manera pues me queda acá ahora bien este de guardar es el único que no me gusta entonces voy a ver si encuentro otro que tenga un diseño tal vez un poquito más menos saturado entonces vamos a buscar acá el save save fail lo vamos a poner a ver que opciones me da entonces vamos a ver me voy a quedar con este y solo le voy a cambiar el color entonces me voy nuevamente a edit icon y le vamos a cambiar a este color y le damos download le damos ojo aquí tengo que seleccionar el tamaño recuerde que estoy trabajando con 24 píxeles aquí está save le voy a poner save 2 porque ya tengo uno entonces le voy a poner save guión 2 guión 24 píxeles guión 2 guión 24 píxeles entonces ahora nuevamente le damos clic derecho copiar copiar y me voy a ir a pegarlo a mi proyecto entonces acá le damos clic derecho también pegar y acá le voy a cambiar el icono entonces le doy clic derecho establecer imagen le damos importar y vamos a buscar el save 2 entonces este le damos a abrir y le damos a abrir entonces ya queda más queda mejor entonces acá en este punto prácticamente ya tenemos nosotros nuestra nuestras opciones solamente vamos a hacer algo esto este elemento en la propiedad hay una propiedad que se llama tooltip este tooltip text ese yo lo voy a eliminar de todas entonces aquí ojo fíjense que le estoy eliminando y siempre me deja nuevo que es lo que hace esa opción que cuando nosotros vamos a ojo aquí este no es nuevo aquí olvidé cambiarle a guardar guardar y este es el de editar o eliminar editar entonces en este punto voy a hacer lo siguiente además de eso voy a cambiar la alineación de la imagen quiero que la imagen esté pegada a la izquierda entonces hay una propiedad que se llama image align que está aquí middle center entonces eso lo voy a pegar la imagen a la izquierda y luego el texto pues con el texto no tengo problema de modo que puede quedar ahí o podría centrarlo si quisiera vamos a ver cómo queda en el text align center no sé no noté ningún cambio porque ya estaba en middle center entonces ahora tenemos la opción de bueno voy a intentar cambiar el tooltip text porque eso me manda ahí un mensaje cuando el usuario se ubica con el puntero entonces aquí voy a intentar cambiarlo pero no me deja tendríamos que hacerlo a nivel de código porque lo que va a pasar es que cuando el usuario ubique el puntero entonces va a mostrar ese código nuevo guardar editar eliminar y así sucesivamente vamos a dejarlo de momento ahí ahora bien hasta aquí pues ya tenemos el diseño más o menos de cómo sería nuestra barra de herramientas de aquí en delante y voy a completar vamos a agregarle aquí un rótulo un label ese label le vamos a poner acá el texto que diga datos datos generales del cliente le doy enter voy a cambiar la propiedad fonts le vamos a dar un clic en este punto y acá le vamos a poner un areal yo le voy a poner un semi comprimida negrita y le voy a poner tamaño 11 ahora voy a intentar cambiarle el color el forecolor entonces le voy a poner un color blanco ahora usted dice eso no se ve bien pero es que le voy a cambiar un backcolor entonces ahora me voy a la propiedad backcolor y pues acá casi siempre utilizo este color ahora voy a cambiar la propiedad autosize a false para yo poder alterar aquí el tamaño de este rótulo a mi antojo entonces lo voy a dejar acá me voy a ir a la propiedad text align text align le vamos a dar aquí center screen o no le voy a dejar no center es middle left middle left esta y aquí para que no me quede de esta forma entonces le voy a dar unos espacios acá y lo voy a fundir aquí entonces me queda de esta forma entonces ahora lo que tengo que hacer es especificar los datos que vamos a utilizar nosotros para poder registrar al cliente entonces en ese punto tenemos vamos a ver que datos necesitamos nos vamos a ir a clientes clic derecho le vamos a dar editar sería design haría diseño y acá en este punto le vamos a poner nombre apellidos nombre id cliente rtn nombre apellidos dirección teléfono sexo y correo entonces acá vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un label vamos a poner un label lo vamos a ubicar por acá le vamos a poner en la propia text código 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 dos puntos le voy a cambiar la propia font también a century gothic tamaño 11 ah no le voy a poner areal areal le voy a poner semicomprimida tamaño 11 entonces me queda de esta forma y le voy a cambiar la propiedad for the color en la propiedad for the color estoy utilizando rgb entonces le voy a dar control c y le voy a aplicar el mismo color acá entonces sería en for the color control v y me queda de esta forma queda más más suave entonces acá vamos a ponerle nuevamente un textbox lo vamos a ubicar acá en línea y en este punto voy a hacer que tenga el mismo el mismo tipo de fuente entonces sería un areal semicomprimida 11 un areal semicomprimida tamaño 11 entonces le vamos a aceptar y ya de esta forma me queda aquí este label ahora voy a copiar y a pegar este label control c control v y vamos a ponerlo aquí a la par entonces a este le voy a poner código ya existe entonces aquí código ya existe o código existe el ángulo código existe entonces este elemento simplemente le voy a cambiar un poquito la fuente que sea un poquito más más pequeño entonces le vamos a poner en tamaño 9 a ver como nos queda aquí creo que está bien y le voy a cambiar el color entonces en la propia for the color recuerde que este este elemento lo vamos a utilizar en realidad no necesitamos acá este código ya existe porque se lo vamos a generar automático al registrar el cliente entonces lo voy a utilizar con el rtn entonces acá le voy a dar control c control c control v entonces lo vamos a ubicar por acá y este control c control v entonces también lo vamos a pegar por acá y lo vamos a hacer un poquitito más grande y ahora si vamos a poner este acá entonces no sería código existe sino rtn rtn existe rtn existe y le voy a cambiar la propiedad for the color a ese label que dice rtn existe a rojo porque va a ser una advertencia entonces acá en lugar de código esta vez le vamos a poner rtn rtn dos puntos y ahora pues ya tenemos nosotros este diseño muy bien entonces ahora necesito el nombre y luego los apellidos entonces control c control v aquí lo vamos a poner en este punto esto creo que voy a tener que reducirlo un poquito más de la izquierda y ahora pues vamos a tratar de hacerlo del mismo tamaño entonces le voy a dar control c control v entonces si lo ponemos por acá creo que voy a necesitar hacerlo un poquito más grande a los dos entonces hago un poquito más grande y lo vamos a correr acá esto me queda aquí de esta forma y acá vamos a correr esto un poquito más hacia arriba para que me quede ordenadito me quede así y aquí entonces acá le vamos a poner nombre apellidos y le vamos a poner nombre vamos a ponerle nombre dos puntos luego control v sería apellidos vamos a ponerle aquí apellidos y acá le vamos a poner nosotros ahora la dirección entonces este para que esto me quede más ordenadito entonces voy a mover este punto hasta acá entonces este rtn también lo vamos a mover aquí en línea y me queda así rtn nombre apellidos ahora control c control v sería dirección entonces vamos a pegar esto hasta acá y aquí le vamos a dar control c control v y en lugar de nombre esta vez le vamos a poner dirección dirección entonces control acá vamos a reducir esto un poquitito nada más a la izquierda todavía y me queda así dirección luego de dirección viene el campo teléfono luego sexo y correo entonces en el caso del teléfono vamos a utilizar un control que se llama masca textbox este nos va a permitir especificar una máscara de entrada para ese dato entonces acá ya lo inserté pero para que se vea uniforme entonces le vamos a poner la propia font aquí le vamos a poner un century gothic ah no perdón un areal es el tipo de font que ando usando y tamaño 11 y para que me quede bien entonces lo voy a hacer un poquito más grande acá y vamos a ponerle la etiqueta dirección aquí en dirección entonces le vamos a poner teléfono teléfono dos puntos y le voy a establecer una máscara de entrada recuerde que le damos clic acá le damos establecer máscara y le vamos a poner acá cuatro números uno dos tres cuatro cuatro veces nueve luego guión y luego nuevamente uno dos tres cuatro nueve entonces aquí estoy creando una máscara de entrada para que el número de teléfono siempre sea ingresado en este punto entonces acá ya lo tenemos después de teléfono vamos a ponerle sexo entonces para sexo le vamos a poner un combo box para que el usuario pueda seleccionar el sexo hombre o mujer entonces acá le damos font le vamos a poner acá un century gothic ah no perdón es areal disculpen siempre que me va y aquí le vamos a poner siempre once entonces ahora este dato este elemento lo vamos a poner aquí cerquita lo voy a recortar lo voy a alargar un poco acá y ahora control c control v y acá ahora a este en lugar de teléfono entonces le vamos a poner sexo ahora vamos a agregar los elementos a ese combo box entonces que elementos le vamos a agregar déjame un segundo este no sé que tipo de dato tiene déjenme ver acá tiene un areal narrow once este también pero se ve más grande entonces vamos a ponerle un areal narrow semicomprimida once ahora a este elemento le voy a cambiar la propiedad drop down style eso es para que el usuario no puede escribir en el elemento solamente pueda seleccionar entonces me queda así ahora sí ya me quedó bien entonces ahora aquí le vamos a poner sexo y por último correo electrónico entonces en el correo vamos a copiar y a pegar vamos a ponerle aquí a pegarlo y control c control v y aquí le vamos a poner correo entonces ya tenemos nosotros el el diseño donde se van a ingresar los datos de nuestro cliente entonces acá este me queda un poco más grande entonces lo vamos a hacer acá y este lo vamos a hacer acá entonces bien hasta aquí ya tenemos nosotros los datos generales del cliente ahora voy a copiar y a pegar este label que tengo por acá lo vamos a pegar acá y ahí le voy a poner clientes registrados entonces aquí le vamos a poner clientes clientes registrados registrados le damos enter y ahora pues vamos a poner acá un pequeño buscador entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo y acá pues voy a correr esto un poquito también más hacia abajo para que me quede chance de poner un data grid vivo aquí y ahora pues voy a ponerle aquí control c control v a este label y aquí le vamos a dar buscar entonces aquí buscar podríamos establecer algunos criterios de consulta pero eso ya lo dejo a criterio suyo o sea que usted especifique si se va a buscar por como se llama por nombre por apellidos por dirección teléfono entonces ahora voy a insertar aquí el data grid view esta vez vamos a optimizar algo en el data grid view no vamos a mostrar información salvo que el usuario quiera buscar algo o sea nosotros el data grid view lo vamos a mantener vacío ¿por qué? por cuestión de rendimiento o sea si tenemos una base de datos que tiene muchísimos registros vamos a mostrar información únicamente cuando el cliente lo requiera o sea en cambio nosotros en el periodo pasado lo hacíamos siempre o sea siempre había información en el data grid view esta vez lo vamos a optimizar entonces esta vez vamos a mantenerlo vacío y también ya no vamos a hacer las búsquedas ¿cucho nada? ¿cucho el video? ¿Hola? ¿hola? el internet de tío está fallando el internet de tío está fallando déjenme ver ahí ¿siguen escuchando mal? sí siempre siempre mal no escuchan nada el video donde me pausó a mí quedó pegado ah entiendo y los demás ¿tienen video? ¿tienen? ahora sí a por fin muy bien entonces en esta parte yo les decía que en el periodo anterior nosotros al ingresar un cliente inmediatamente lo mostrábamos acá esta vez no vamos a hacer eso esta vez le vamos a mostrar información al cliente que al usuario que el registro se almacenó correctamente en la base de datos pero no se lo vamos a mostrar porque imagínese usted que tengamos una tabla de 10.000 registros es poco y podríamos tener aplicaciones mucho más grandes y que siempre contengan información acá entonces eso hace que la aplicación pues vuelva se vuelva lenta entonces ¿por qué? porque ocupa memoria RAM entonces acá ahora vamos a poner nosotros un pequeño botoncito para buscar eso significa que ya las búsquedas no las vamos a hacer en la medida que el usuario vaya escribiendo ¿por qué? por cuestión de optimización igual o sea si nosotros tenemos una aplicación que está siendo consumida por muchos clientes y recuerde que cada vez que yo cambio algo aquí esa petición va al servidor entonces el servidor va a trabajar más de lo necesario entonces acá lo que nosotros vamos a hacer vaya si el usuario anda buscando a Juan entonces escribe Juan y le da clic en buscar o le da Enter entonces ya de esa forma el servidor recibe una sola petición procesa la petición devuelve el resultado y ya el usuario ve en pantalla únicamente la información que él necesita entonces acá vamos a ponerle nosotros un botoncito que diga buscar pero le vamos a dar funcionalidad nosotros con Enter eso significa que el usuario va a poder en este punto seleccionar darle clic en el botón o podría presionar Enter entonces acá vamos a buscar un icono de una lupa para que el diseño se vea más bonito y aquí también vamos a copiar y a pegar este elemento para poder imprimir los datos que tengamos en el Data Grid View entonces acá nos queda de esta forma entonces aquí vamos a poner el botoncito de imprimir y el que está aquí en este punto sería para el icono de la lupa entonces bien esto yo sé que ustedes ya pueden trabajarlo pero aún así yo voy a volver a grabarles el video ya con los cambios que vamos a implementar para este periodo o sea ya para utilizar por separado el método save el método update el método delete el método destroy y el método find entonces voy a grabar esta semana el video pero ya con eso pues vamos a trabajar recuerden en tres módulos vamos a trabajar clientes inventario y facturación esos son los módulos con los que vamos a trabajar y con los que vamos a echar a andar este pequeño módulo de acceso y privilegios aquí le vamos a dar vamos a hacer la prueba con diferentes usuarios vamos a asignarle a unos que si tengan acceso a clientes a otros no y vamos a asignar ahí diferentes privilegios para cada módulo entonces vamos a tratar de hacer esto en las próximas dos semanas en la parte vamos a hacer en las próximas dos semanas el el de clientes el de inventario y el de facturación en el de facturación pues yo también voy a grabar ese trabajo al menos la parte de los cálculos para crear un método que nos simplifique la parte de estar haciendo cálculos y todo eso entonces por hoy nos vamos a quedar acá continuemos avanzando por favor ahí no se deje acumular el trabajo para que también cuando usted ya venga el día de la reunión pues continúe avanzando donde nosotros vamos porque si usted va atrasado pues simplemente ve y puede entender pero la programación se aprende haciendo y en base a la práctica es decir no haciendo una vez sino dos veces tres veces para que de esa manera pues usted vaya desarrollando habilidad yo pienso que lo que podemos aprender en lo que va de aquí estas dos o tres semanas pues nos puede servir de aquí en delante ya cuando vayamos nosotros cuando ustedes vayan a práctica pues si les toca programar algo puedan hacer algo decente algo profesional algo que sea funcional algo que se pueda ajustar y se pueda personalizar entonces yo quedo pendiente ahí con los videos en el transcurso de la semana la otra semana vamos a hacer una pequeña evaluación entonces de que va a ser la evaluación hacer un pequeño CRUD guardar consultar modificar y eliminar algo que ya hemos hecho y algo que es pues meramente proceso porque este tipo de evaluaciones así de forma virtual pues simplemente son un instrumento y ahí va a ir en función de cada estudiante es decir si soy yo entonces voy a pensar bueno tengo la oportunidad de hacerlo aunque no me están viendo tengo la oportunidad de hacerlo y ponerme a prueba a ver si ya lo puedo hacer solo sin tener que ver sin tener que ayudarme entonces vamos a hacer la prueba vamos a hacer un CRUD y yo les voy a grabar los videos esta semana lunes o martes para que ustedes practiquen en la próxima semana y de igual forma yo voy a continuar grabando videos esta vez hasta el viernes el sábado para poder ir avanzando y de esa manera pues logremos ir ya para la próxima semana de este fin de semana que viene al otro entonces ya podamos tener esta parte completa y podamos comenzar a meterle mano a la parte de acceso y privilegios y luego pasar ya a la parte de reportes y luego ver la parte de implementación con Windows Server y como configurar una aplicación tal vez con una VPN y ahí falta mucho por aprender y depende muchísimo de ustedes que organizen su tiempo y traten de estar haciendo ahí lo que estamos explicando en cada uno de los videos entonces recuerden para la próxima semana vamos a hacer una evaluación que va a ser o sea lógicamente lo que hemos visto no solamente este periodo sino el periodo pasado y se van a poder ayudar con los videos y ya van a tener la clase de modo que solamente ponerla a trabajar entonces nos quedamos ahí nos vemos seguimos en contacto ahí en el grupo y siempre que tenga dudas o consultas pues también estoy atento ahí a responderle entonces nos quedamos ahí y nos vemos en la próxima ok licenciado muchas gracias ok licenciado cheque pues se cuidan bye